de la emisora. Este programa no representa el punto de vista de la emisora. El contenido es responsabilidad del conductor. Más Music noventa punto nueve. Y el periódico Hora Cero presenta. El noticiero La Voz. Con lo más relevante de la información diaria. Transmitiendo para la frontera norte de Tamaulipas y el sur del Valle de Texas. Noticias, entrevistas, reportajes, enlaces, opinión, espectáculos, deportes y finanzas. Con un equipo de profesionales del periodismo. No olvide adelantar su reloj el fin de semana. Este domingo inicia el horario de verano en la franja fronteriza. Protección civil local delimitará las áreas de riesgo en la playita durante Semana Santa. Autoridades municipales se deslindan de las adecuaciones que se realizan en el puente internacional Reynosa Misión. Suspenden trabajos de mantenimiento de la Comapa por intensas lluvias en Nuevo Laredo. Preven que el inicio de la veda electoral en abril afecte a negocios en Tamaulipas por la suspensión de apoyos gubernamentales. Piden el cese del procurador de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, por deudas de fuego en Las Vegas, Nevada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero La Voz. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Hora Cero aquí en Reynosa. Al micrófono le saludamos con mucho gusto a mi compañero José Manuel Mesa. Mi nombre es Pamela Escobar y usted puede escucharnos como todos los días a través de más music 90.9 FM y en la página de internet hora cero punto com punto MX. Nuestro teléfono es el nueve veintinueve siete cinco ocho cinco para comentarios y sugerencias y cuando son las dos de la tarde con cinco minutos de este viernes once de marzo tenemos una temperatura de veintitrés grados centígrados setenta y cinco grados Fahrenheit y así comenzamos con la información. Le agradecemos que esté con nosotros en este ya viernes inicio de fin de semana que le agradecemos obviamente su preferencia lo invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de toda esta hora tenemos muchísima información. Así es Pamela un saludo para ti para nuestros radio escuchas es viernes pero con muchas noticias fíjate que están lanzando recomendaciones por posibles lluvias y fuertes vientos para el noreste de la entidad por otro lado el puerto de Tampico tendrá su primera estación para cargar vehículos eléctricos mientras que en los deportes el basquetbolista mexicano Jorge Gutiérrez amarró equipo de la NBA para lo que resta de la temporada. Así es esta información y mucho más a lo largo de esta hora pero que les parece si iniciamos con los detalles del clima para que usted sepa cómo va a estar el tiempo el resto de la tarde y durante el fin de semana. El clima en Reynosa y la región. ¿Qué tal? Para hoy las condiciones del clima contemplan cielo parcialmente soleado con probabilidad de tormentas aisladas en la región. Para Reynosa la temperatura máxima será sólo 26 grados centígrados y mínimo más de 14 grados centígrados. Hay 20 por ciento de posibilidad de fluya. El clima para el valle del sur de Texas en la ciudad de Macalden la temperatura máxima alcanzará los 79 grados Fahrenheit y mínima de 58 grados Fahrenheit con sólo 20 por ciento de posibilidad de tormentas. Mientras que para Río Bravo y Progreso el termómetro marca este viernes 26 grados centígrados como temperatura máxima la mínima será de sólo 14 grados centígrados al 20 por ciento de posibilidad de chubascos. Para este fin de semana en Reynosa y la región este sábado y domingo el termómetro alcanzará los 24 grados centígrados como temperatura máxima. 17 grados centígrados será la temperatura mínima. No hay posibilidad de chubascos. Ahora sí raza media hora llegó nuestro periódico media hora con lo mejor de la información deportiva policiaca espectáculos y local además de chicos y chicas para deleite de la pupila y los picosos consejos de la tierra medios búscalo con tu voceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más. Sólo cuesta siete pesos. Media hora. El periódico de la raza ya está a la venta. Y para entrar lleno con las noticias el comandante de protección civil Carlos Martínez Collazo aseguró que ayer en la semana santa llevarán a cabo un operativo más bien en la semana santa llevarán a cabo un operativo en el río Bravo a la altura de la playita a fin de prevenir accidentes o muertes por inmersión. Dijo que ya solicitaron unas boyas para delimitar algunas áreas en el río Bravo ya que bueno pues en ese periodo las personas visitan ese lugar y se introducen en el afluente. Lo anterior con la intención de evitar algún incidente. Martínez Collazo refirió que debido a la afluencia de personas en dicho lugar utilizarán lanchas que estarán patrullando de forma constante la zona antes señalada. Por otra parte tendrán unidades médicas en las orillas del caudal con la finalidad de proporcionar bueno pues asistencia oportuna en caso de un incidente. Para concluir el funcionario añadió que el principal objetivo del operativo es resguardar la seguridad de quienes visiten el centro recreativo en esta temporada vacacional que ya se avecina y bueno pues ojalá que estas medidas de prevención sean acatadas por los ciudadanos que vean que se está vigilando precisamente este centro recreativo de la playita porque en anteriores años lamentablemente personas que han perdido la vida cuando desobedecen las indicaciones de las autoridades. Así es esperamos que este operativo sea eficiente para evitar este tipo de situaciones que ya se han presentado y por supuesto fuera de todo contexto de este contexto si lo invitamos a que si asiste a este lugar bueno no dañe las instalaciones, coloque la basura en su lugar, no se lleve las parrillas de los asadores, considere que este centro recreativo es utilizado por muchas personas y si usted lo utiliza hoy seguramente mañana alguien más lo va a hacer así que bueno respete este lugar que hay pocos lugares donde uno puede reunirse en familia para pasar un momento de esparcimiento y bueno si nosotros mismos no somos los usuarios no somos quienes cuidamos de estas instalaciones bueno difícilmente tendremos más lugares de este tipo. Y sobre todo Pamela la recomendación para que los padres de familia hablen con sus hijos porque son normalmente los jovencitos quienes a veces son los que causan los destrozos no tanto lo la gente adulta en el caso de los baños así que bueno pues ojalá que puedan cuidar esas instalaciones. Mucha tienes mucha razón José Manuel. Pasando a más noticias este domingo trece de marzo inicia el horario de verano de dos mil dieciséis en treinta y tres municipios de la franja fronteriza del norte del país por lo anterior se recomienda a la población que este sábado doce adelante una hora sus relojes antes de irse a dormir de modo que el día siguiente renueve en sus actividades ya con el horario nuevo a diferencia del resto de los estados de la república mexicana donde el horario de verano iniciará hasta el tres de abril en algunos municipios de esta franja fronteriza norte esta medida se adelantará tres semanas el trato diferenciado obedece al propósito de facilitar la vida cotidiana de los residentes que cruzan la frontera por motivos laborales o escolares al homologar el horario con Estados Unidos los treinta y tres municipios fronterizos en donde el horario de verano inicia este próximo domingo son Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa, Rosarito y Tecate, en Baja California, Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame, del Sol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis, Guerrero, en Coahuila, en Chihuahua es Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava, Ocampo, en Coahuila, Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo León, Nuevo Laredo, en Nuevo León también, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo, Vallehermoso, aquí en Tamaulipas, así que bueno, tomen sus precauciones, tengo que hacer una corrección, en Nuevo León no se adelanta el reloj, a excepción de la punta que toca con Estados Unidos. Estamos hablando del municipio de Colombia. Continuando con otra información, el alcalde de Reynosa, José Elías Leal, aseguró que las adecuaciones para recibir el tráfico pesado proveniente del puente de Reynosa Misión no le corresponden al municipio, sino a dependencias federales o privadas. Elías Leal enfatizó que las obras de adecuación para el ingreso, salida de vehículos afuera de los puentes internacionales corresponden a empresas privadas o en su caso a caminos y puentes federales, capufe, ya que es una inversión de carácter privado. Cabe resaltar que los dueños del puente internacional Anzaldúas están adecuando la estructura de dicho paso para que los camiones sin carga regresen al lado mexicano, lo anterior para liberar la afluencia del puente internacional Reynosa Far, ya que actualmente es el único donde se permite el tránsito de unidades pesadas, a lo mejor no le informaron bien al alcalde, es la administración del puente de Misión, Anzaldúas, con Rigoberto Villarreal, como dirigente, como administrador, el que financió precisamente este carril, el que bueno, pues como una obra única, por primera vez, se realizaron estas obras, para que los camiones más bien de carga, los trailers regresen vacíos por ese puente, que también tenga un beneficio económico, y ya nada más están esperando, Pamela, a que reciban el banderazo por parte de la Secretaría de Hacienda, y de su director Carlos Videgaray, y puedan empezar a funcionar ya para que los camiones regresen ahí por Misión. Esperemos que pronto pueda ser activado este carril, que bueno, ayudaría bastante al flujo de camiones pesados, de tráfico pesado por el puente FARC. Pasando a otros temas, un sujeto que hace cinco meses despojó a un taxista del vehículo que manejaba, y al que incluso intentó ahorcar, fue reconocido por su víctima, por lo que ahora se encuentra bajo investigación. Por cierto, en aquella ocasión, el presunto saltante, luego de quitarle el vehículo al chofer en compañía de un cómplice, abandonaron el vehículo atrás del Hospital Materno Infantil, cerca del cruce de las calles Italia y España, donde el pasado 7 de marzo, fue hallado estrangulado un taxista también, a bordo de una, de la unidad en la que se empleaba. Ante esta circunstancia, el hombre que está detenido, también siendo investigado por este caso, donde fue estrangulado el taxista Vicente Rosa Valdés, de 45 años de edad, quien vivía en la colonia Benito Juárez. El sujeto fue reconocido por su víctima y está bajo investigación, y es, tiene nombre, su nombre es Benito Cortés Alcantar, Alcantar, perdón, soldador de oficio, 39 años de edad, tiene su domicilio en la colonia Hacienda Bugambilies, y bueno, si hay algún otro taxista que en este momento nos esté viendo a través de la página www.horacero.com.mx, en la pantalla se ve la imagen de este sujeto, que bueno, está siendo investigado por estos dos hechos delictivos, y si alguien lo reconoce, si también ha sido víctima de algún atraco o alguna agresión, bueno, preséntese en la Procuraduría General de la República, para presentar su declaración, y obviamente que bueno, que este tipo de delincuentes no salgan libres porque no hay pruebas, porque no hay más personas que los denuncien, y porque no hay más personas que los acusen por haber sufrido algún delito. En efecto, Pamela, y cambiando completamente de información, en las redes sociales han difundido por ahí algunas fotografías de la formación de presuntos torbellinos aquí en el área noreste de Tamaulipas, lo que sí es un hecho es que el clima ha estado cambiando de manera constante por la interacción de los frentes fríos, nuestro compañero Pedro Ortiz nos habla de esto precisamente, ya que se esperan cambios en las temperaturas, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes, es un gusto saludarlos, es un gusto saludar a quienes nos escuchan a través de más music 90.9 FM, y a quienes nos ven a través de nuestra página de internet www.horacero.com.mx, pasando la información, pese a la probabilidad que aún prevalece de que en nuestra región se presenten lluvias o vientos, el subdirector de protección civil regional Eduardo Chávez Uresti emitió una serie de recomendaciones a fin de que la ciudadanía cuide su integridad, principalmente recomendó a los automovilistas a conducir con precaución y con el cinturón de seguridad, ya que cada vez que inicia una lluvia o llovizna, el pavimento se pone muy resbaloso y es ahí cuando se originan los percances. A los estudiantes o personas quienes se trasladan a las escuelas o lugares de trabajo en peceras, resaltó que es muy importante cargar con un paraguas o impermeable para evitar un resfriado, así como evitar cruzar por zonas de riesgo como lo pueden ser los canales, drenes, coladeras de agua, puentes y vados. Señaló que en caso de encontrarse en una situación de este tipo es mejor evitar cruzar por las zonas mencionadas que arriesgarse a ser arrastrados por la corriente. Asimismo, exhortó a tener un especial cuidado con las personas mayores de edad, así como los menores, ya que ellos son más vulnerables a las enfermedades crónico-degenerativas y una simple gripa se puede convertir hasta en una neumonía. En otras cosas, señaló que es muy importante estar alertas ante la posible generación de fuertes ráfagas de viento, ya que en caso de que se presente una situación así, los anuncios panorámicos, así como árboles y cables de luz, podrían caer al suelo y con ello generarse un accidente o tragedia. Por otra parte, expresó que es de vital importancia que la gente haga buen uso de las líneas de emergencia, como lo puede ser el 066, ya que se podría dar el caso en que las personas, en su mayoría jóvenes, hagan llamadas de emergencia falsas y por esta situación se deje de atender otra situación real que pueda cobrar la vida de los ciudadanos. Compañeros, por mi parte es todo, seguiremos al pendiente. Informo para la voz, Pedro Ortiz. Gracias, Pedro. Importantes las recomendaciones que le difundieron por medio de protección civil a nuestro compañero Pedro Ortiz y bueno, pues, para que usted también las considere. Así es, José Manuel. Bueno, pasando a más noticias, en Tamaulipas la Procuraduría Federal de la de protección al ambiente, la Profepa, recaudó durante dos mil quince siete millones de pesos en multas, empresas que no cumplieron con las normas de seguridad e higiene. Así lo aseguró el delegado federal en el estado, Aureliano Salinas Peña, informó que durante las dos, durante las doscientos noventa inspecciones que se realizaron en industrias, se detectaron varias que hicieron caso omiso de las disposiciones para evitar un daño al ambiente. Escuchemos al funcionario. Nosotros en total, en multas, el año pasado tuvimos un total de aproximadamente siete millones de pesos. Las sanciones van derivadas a lo mismo que te dije, o sea, hay algunas, son muy específicas, los hospitales tienen problemas con sus residuos infectocontagiosos, los, las industrias que generan residuos peligrosos con estos, y así te van. Salinas Peña reiteró que las cuatrocientos treinta y dos industrias que existen en Tamaulipas deben de cumplir con cada uno de los protocolos establecidos por la Profepa para evitar sanciones, pues de no hacerlo, continuarán con las correcciones que incluso podrían terminar con el cierre de las empresas de manera definitiva. Escuchemos lo que añadió el funcionario al respecto. La realidad es que nosotros tratamos de no dar nombres de empresas porque no es conveniente, pero al final de cuentas ahora traemos unas, sobre todo en la zona sur, ha habido algunos, de alguna corta. Es momento de ir a una pausa comercial, al regreso le tendremos más noticias, Tampico tendrá primera electroliniera comercial para cargar vehículos eléctricos. Y además piden el cese del procurador de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, por deudas de juego en en Estados Unidos. Esto y más, al volver. Regresamos, regresamos después del corte, al noticiero La Voz, a través de Más Music 90.9. Deroz es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5, Colonia Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de Producción. De la vida se dicen muchas cosas, que la vida es un reto, que nacemos en esta tierra para ser gente de bien, que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen y que no hay pequeños logros, sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante, cosas de todos los días, sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos, sentirnos fuertes, a veces duran un instante, a veces toda la vida, momentos que nos hacen reír o llorar, nos recuerdan quiénes somos y hacia dónde vamos, momentos para creer, para crecer, momentos que nos dejan sin aliento, dicen que cada mañana estamos en vivo con el noticiero La Voz a través de Más Music noventa punto nueve. Dos de la tarde con veintidós minutos, continuando con las noticias, ha dado conocer que Protección Civil está realizando su trabajo en pésimas condiciones, esto debido al equipamiento, nuestro compañero Rafael Martínez. Pamela José Manuel, muy buenas tardes y un saludo para toda la gente que nos sintoniza, viernes, por fin, fin de semana. Déjeme comentarle que pese a que Protección Civil y Bomberos es una de las dependencias municipales en las que más invierten equipamiento, es necesario renovar continuamente la flotilla de unidades por el desgaste que tiene ante el uso continuo, aseguró el coordinador de esta dependencia, Alejandro Jiménez López. Manifestó que en promedio diario se atienden de 10 a 15 incendios y llevan a cabo otra cantidad similar de falsos llamados, lo que al final resulta en un deterioro de los vehículos. El coordinador de Protección Civil y Bomberos aclaró que pese a que las unidades entregadas durante el 2015, como lo fueron una ambulancia, equipo de rescate, un camión de rescate, vehículo de traslado y una lancha, fueron nuevas, ya presentan un alto grado de deterioro. Explicó que las unidades reciben mantenimiento diario, pero el desgaste es tan alto que luego de cierto periodo es necesario que se adquieran nuevas unidades. Jiménez López comentó que los bomberos cuentan con equipamiento nuevo, inclusive porque el gobierno municipal entregó 20 trajes completos que le permite realizar mejor sus labores durante los incendios. Declaró que con el equipamiento y las unidades en mal estado, siempre sacarán adelante la coordinación de Protección Civil y Bomberos ante la necesidad que existe en este municipio. Hasta aquí mi reporte, esperando que tengan un excelente fin de semana, informó para la voz Rafael Martínez. Gracias Rafael, igualmente, gracias por tu reporte. Pasando a más noticias de la localidad, el inicio de la veda electoral en abril próximo afectará a los negocios de Tamaulipas con la cancelación de programas de apoyo, así lo dijo y lo lamentó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, en la franja fronteriza, Juan Filiberto Torres Alaniz. Indicó que esto podría generar un vacío en los micros y medianos empresarios que por cuestiones de inseguridad necesitan los beneficios que les otorga el gobierno del estado y federal para poder obtener subsidios ante los bajos ingresos por ventas. Escuchemos a Torres Alaniz. Es decadente, no solamente porque decimos los empresarios que estamos bien establecidos, sino los comerciantes. Es muy bajo lo que son las ventas que se han tenido, sobre todo en los últimos meses. El presidente de la Coparmex precisó que aún y cuando bajaron los secuestros y las extorsiones, no se podrán erradicar nunca. Agregó los hechos de los empresarios que están en giro alimenticio, quienes decidieron acortar los tiempos de operación ante las nulas ventas después de las 8 de la noche. Escuchemos lo que añadió al respecto. Aún con el dólar, lógicamente, en precios pues muy altos para los americanos con el fin de que pudieran venir. En esta frontera no están llegando, no están pasando lógicamente nuestros compatriotas del lado americano hacia el lado mexicano, por el temor a la inseguridad. Por esta razón, el presidente de la Coparmex en la franja fronteriza hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que se incrementen los rondines de vigilancia en ese horario para evitar obviamente cualquier delito que pudiera cometerse en algún negocio o bien en contra de los comensales. Y continuando con las noticias, reforzarán México y Estados Unidos la seguridad en los cruces fronterizos. Vamos a los detalles. Con el propósito de reforzar el esquema de seguridad fronterizo, inició ayer en Reynosa el encuentro binacional entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Norteamericana y la Policía Federal de México. Entre hoy y mañana, las dos policías, la Policía Federal de México, la Policía Federal de Ustedes y CBP, estaremos trabajando para dar mejores condiciones de seguridad en toda la frontera, en un proceso que ya tiene varios años y que hoy decidimos venir a Reynosa para demostrar que aquí se puede trabajar, que la gente es buena y que hay muchas cosas que hacer por Tamaulipas y por eso hoy los dos jefes de policía, el comisionado Karikowski, el jefe de la Policía Federal, su servidor, podemos reunirnos a trabajar aquí y mañana estaremos trabajando, hoy mismo, por la tarde y mañana estaremos trabajando en Macallan por la seguridad de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses en ambos, en ambos países. Muchas gracias comisionado por por acompañarnos. En el evento estuvo presente el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Pérez Verdia, quien trabajará en conjunto con los comisionados de México y Estados Unidos. Por su parte, el comisionado Gil Kerlikowski expresó que el gobierno estadounidense está comprometido con la seguridad fronteriza, tanto en México como en Estados Unidos. I am so delighted to be here in Reynosa with my friend and colleague, el comisionado Galindo. Estoy muy agradecido de estar aquí en Reynosa con mi compañero, el comisionado Galindo. Both of us are very committed to the future of our countries, and the future of our countries, our children. Our border is very important to both of us and your safety, and making sure that you have bright, wonderful futures is something that both of us think about every day and every night. El comisionado Galindo y yo estamos al pendiente de la seguridad de ustedes en ambos países. And there could be no better place for a bright future than this area of Reynosa, McAllen, the Rio Grande. Y no puede haber otro lugar más importante, más adecuado que Reynosa y el Valle del Rio Grande. Since I have served President Obama now for over seven years, it has been a wonderful experience to come to Mexico many times. He servido para el Presidente Obama por siete años, y ha sido una gran experiencia para vivir y venir a México muchas, muchas veces. We share a deep and rich time together, and the future cannot be brighter for our two countries. Compartimos una amistad y un futuro muy prometedor para los dos países. Cabe señalar que en dicho evento el Presidente Municipal de Reynosa, José Elías Leal, entregó un reconocimiento al Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, por el interés de mejorar la calidad de vida de los reinocenses. Con imágenes de Francisco Hernández, Informo para la Voz, Pedro Ortiz. Bueno, pasando ahora a más noticias de la localidad, en el delegado de la Profuraduría General de la República en Tamaulipas, Miguel Ángel Campos Ortiz, aseguró que los delitos federales en la frontera bajaron un 20% a comparación con el mismo periodo del año pasado. Escuchemos lo que dijo. Estamos hablando ya aproximadamente de casi un 20% en lo que va de este año. Los primeros dos, ya casi tres meses, sí se ha visto notoriamente la disminución aquí en la frontera, pero principalmente es por el hecho de que los sujetos que se han estado detenidos se han estado consignando todos, lo que son los delitos federales y que el Ministerio Público Federal adicionalmente investiga también delitos del fuero común que tienen conexidad con los del ámbito federal. Por otra parte, pese que algunos comerciantes afirman que los delitos del fuero común van a la alza en la región, Campos Ortiz acentuó que dichos delitos tienen un decremento y que se disminuirán aún más en el transcurso del año. Esto fue lo que añadió al respecto. Van a la baja también. Nosotros consideramos que fue una cresta que se dio del último trimestre y este año van a disminuir. esencialmente lo que son los delitos patrimoniales que son los robos a casa, habitación, a comercios y de vehículos. Tenemos un alto índice de robo de vehículos con la ventaja de que la mayoría se recuperan. El 70% de los vehículos que son robados aquí en la frontera son recuperados. Y bueno, pues es lo que dice este funcionario, hay que ver si es cierto. Continuando con otros temas, la directora del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia en Reynosa, Maricela Gutiérrez Cicero, dio a conocer que próximamente entregarán alrededor de 650 actas de matrimonios, lo que representa un avance para dichas familias. Escuchemos. Se están recibiendo el día de... terminamos con las solicitudes para darles ya posteriormente fecha para el evento de matrimonios que lleva a cabo el sistema DIF para entregarles sus actas. Hemos tenido muy buena respuesta. Alrededor de 650. Hoy cerramos y ya les podremos decir el número exacto. Aunque todavía no se tiene definida la fecha de entrega, resaltó que hará una ceremonia que llevará... que llevar... para llevar, perdón, a cabo la formalización de dichos matrimonios mismos que disminuyeron a comparación del año pasado, pero esto fue lo que añadió. Pues encontramos de todas las edades desde adultos jóvenes hasta adultos mayores, todo regularizando su situación. Que la gente cada vez está formalizando este su su situación legal. Gutiérrez Cicero señaló que la formalización del matrimonio es importante para la seguridad legal de los pequeños, así como para llevar a cabo diversos trámites que tienen que ver con la familia, y bueno pues ojalá que sea para cuestiones duraderas. Mencionaba una abogada que fue directora del Instituto de la Mujer Mujer, aquí en la localidad Pamela, sobre el hecho de que algunos, algunas familias que son vienen de de son madres solteras por ejemplo y se casan los los varones para pues de alguna manera quedar bien con la pareja, le otorgan el el apellido a este menor que no es digamos de alguna manera su hijo biológico y luego con el tiempo si llegan a su a suscitarse problemas que lleven hasta el extremo del divorcio lamentablemente son los niños los que la llevan. Claro. Porque este 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 varón solicita de alguna manera que le retiren los derechos de paternidad a los menores y los dejan bailando en ahora sí que en el limbo legal porque bueno pues ya no dejan de de dejan de llamarse más bien como 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 se llamaban la cuestión de psicológica que tanto. Claro que enfrentan. Y que es algo que se se había mencionado se iba a llevar al congreso del estado para poder revisarlo evitar precisamente que estos niños sean afectados y bueno pues es algo de los de las cosas que se presentan pero bueno pues ojalá que en esta campaña de matrimonios y que bueno pues se han entregado seiscientas cincuenta actas no hay este tipo de problemas. Esperamos que así sea cuando uno decide unir su vida a la de alguien más bueno debe de estar completamente seguro de que eso es lo que va a suceder para que no se susciten este tipo de situaciones. Pero bueno pasando ahora a noticias de la máxima casa de estudios del estado investigadores de la UAD proponen usar las partes óseas de especies acuáticas invasoras como el pez diablo para producir biomateriales útiles en los tratamientos odontológicos así como usted lo escucha el coordinador del departamento de diseño y análisis de datos de la facultad de odontología de la UAD del campus universitario zona sur. Jorge Humberto Luna Domínguez comentó que el proyecto denominado obtención de hidroxiapatita por medio de recursos naturales contiene fines medioambientales destacó además que se pondrán poner a disposición de las familias vulnerables esta tecnología para que resulte este tipo de trabajos y obviamente a menor costo. Continuando con otra información a través del programa a paso firme la alcaldesa de Matamoros Leticia Salazar así como la presidenta del sistema DIF Lizy Salazar entregaron tenis a los alumnos del jardín de niños Amanda Pineda esto este calzado los elaboran mamás y papás de Matamoros mediante el programa de la Secretaría de Desarrollo de Bienestar Social con el cual también se provee a los niños de mochilas escolares la alcaldesa dijo al personal docente y administrativo de este jardín de niños así como a los padres de familia y alumnos que en su gobierno es fundamental brindar siempre la ayuda necesaria para impulsar todo lo que contribuye al bienestar de los menores. Y bueno ahora nos vamos a ir hasta Nuevo Laredo a la redacción del mañana en aquel municipio con nuestro compañero Daniel Rosas él nos tiene los detalles sobre los trabajos que suspendió la comapa de aquella ciudad precisamente por las torrenciales lluvias y los vientos que se han dejado sentir en la región Daniel buenas tardes cuéntenos. Hola buenas tardes soy Daniel Rosas de la redacción del periódico mañana. Bueno pues una tormenta que cayó ayer en esta ciudad causó diversos estragos en diferentes sectores principalmente pues calles anegadas y problemas de vialidad la comisión municipal de agua potable acaba de anunciar que se suspenden los trabajos de reubicación de la línea y esto es porque la lluvia registrada y la inestabilidad en los terrenos de la calle Niños Héroes y Héroes de Nacatás esto causa que la que se suspenden los trabajos de reubicación de una línea de conducción y por lo tanto el corte de servicio de agua potable que se tenga programado para esta noche ya no se realizará entonces como esto pues muchos incidentes como les decía en algunas vialidades de Nuevo Laredo y por otra parte sobre los decomisos y los bueno lo más bien los retenes que están realizando los agentes de la policía federal pues ya se han manifestado diferentes organismos públicos a ciudadanos así como este representantes de eh de de abogados que dicen que estos retenes que están realizando los policías federales pues son eh ilegales incluso la diputada Yalí Latal habló desde el congreso de la ciudad de México y ella dijo de que es inconstitucional lo que están realizando estos agentes por lo que pidió que se denuncie cuando realicen este tipo de retenes las únicas autoridades son las del SAT las habaneras quienes pueden realizar algún tipo de decomiso de vehículos americanos no así los policías federales lo mismo que eh anunció también eh la jefatura de la policía federal desde la ciudad de México en un comunicado que enviaron a los medios de comunicación y que se transcriben en el periódico el mañana sin embargo pues la ciudadanía sigue temerosa de que eh sean detenidos por estos retenes que pone la policía federal para revisar vehículos y en este caso pues los los que circulan con vehículos americanos pues dicen que algunos de ellos que han sufrido extorsiones o incluso les han pedido de dos mil a cinco mil pesos o si no pues les recomisan el auto este es mi reporte de Daniel Rosas desde la redacción del mañana muchas gracias y que tengan buen fin de semana igualmente Daniel que tenga buen fin de semana gracias por su información y continuando con noticias de Tamaulipas el instituto electoral de la entidad el el JETAM concluyó la verificación de cuarenta mil ochocientas una cédulas de apoyo que presentó el aspirante y destacó que el trabajo estuvo a cargo de veintitrés mesas integradas por personal habilitado ciento treinta y cuatro mil veinticinco cédulas que presentó el aspirante para la para bueno pues tratar de competir como candidato independiente a la gubernatura resultaron ilegibles incompletas o con datos erróneos indicó que el número de apoyos ciudadanos que serán enviados a la dirección del registro federal de electores en las oficinas centrales del instituto nacional electoral para su verificación correspondiente bueno pues se encuentran en trámite y bueno ahora en más noticias de Tamaulipas con el propósito de impulsar las energías amigables con el medio ambiente el puerto de Tampico arrancará la en breve ya la primera electrolinera esta eh comercial del país así lo anunció José María Leal Gutiérrez el titular de la agencia estatal de energía refirió que con este proyecto de estación de carga se busca capitalizar las ventajas que Tamaulipas ofrece a los inversionistas en el aprovechamiento de recursos renovables mencionó que la electrolinera estará en Tampico dentro de una estación de servicio de gas de gas eh tradicional o sea una gasolinera a un lado de la fila de autos que cargan magna o cualquier otro tipo de combustible ahora podrán encontrar eh un vehículo eléctrico a eh abasteciéndose de su propia carga y bueno hay pocos vehículos eléctricos en México pero bueno ya Tamaulipas tiene la segunda electrolinera a a disposición del público que tenga este tipo de vehículos y continuando con más noticias del vecino estado ahora el líder del pan en el congreso local Arturo Salinas pidió el cese inmediato del procurador de justicia de ese estado de Nuevo León Roberto Flores Treviño tras su comparecencia en el poder legislativo el presidente Albiazul indicó que el funcionario estatal cometió omisión al no informar a los diputados sobre su supuesto fichaje en Nevada Estados Unidos por deudas contra contraídas que no aclaró si se debían a apuestas en casinos agregó que la presentación del procurador dejó muchas dudas a los diputados y los ciudadanos por lo que exigió al gobernador Jaime Rodríguez Calderón su destitución el legislador añadió que el en caso de no cesarlo comenzaría un proceso muy tortuoso de juicio político contra el procurador y en noticias del país la vida de Gustavo Castro Soto quien es un testigo clave corre peligro mientras permanezca en Honduras así lo dijeron organizaciones locales e internacionales exigiendo a las autoridades que permitan su salida de Guatemala el activista mexicano Gustavo Castro estuvo presente y resultó herido durante un ataque a tiros contra la premiada líder indígena quien había anunciado amenazas por oposición a grandes proyectos hidroeléctricos y mineros en aquel país luego de que un juez ordenó la permanencia de Castro en el país por treinta días mientras que continuaran las investigaciones el asesinato de cáceres la semana pasada de esta activista desató una oleada de indignación en el país eh latinoamericano y también en la comunidad internacional y bueno ha llegado el momento de ir a una pausa comercial y al regreso las noticias deportivas hoy inicia la jornada diez del fútbol mexicano además la actriz Kate del Castillo por fin concedió una entrevista y habló sobre su relación con Joaquín el Chapo Guzmán con esto y más regresamos de su noticiero a la voz no se despegue regresamos regresamos después del corte al noticiero la voz a través de más music 90.9 Deroz es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada cien por ciento a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera damos servicio a imprentas maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5 colonia rancho grande en Reynosa Tamaulipas llámenos al 929 7585 nuestra dirección en internet es impresos de rosa punto com impresos de rosa llévate una excelente impresión flash la nueva revista con lo mejor de los espectáculos entrevistas reportajes conciertos estrenos de cine y mucho más flash el universo del espectáculo al alcance de tus manos búscala dentro de hora cero en tamaulipas nuevo león y valle de texas revista flash a través de las licenciaturas y posgrados la unidad académica multidisciplinaria reynosa rode de la universidad autónoma de tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad además que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral consolidamos el doctorado en ingeniería eléctrica y electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del consejo nacional de ciencia y tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de ingeniero ambiental y en seguridad y la del ingeniero en sistemas de producción de la vida se dicen muchas cosas que la vida es un reto que nacemos en esta tierra para ser gente de bien que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen que no hay pequeños logros sino grandes retos que nos motivan a seguir estamos en vivo con el noticiero la voz a a través de más music noventa punto nueve dos de la tarde con cuarenta y tres minutos continuando con noticias internacionales la oposición venezolana logró ayer la aprobación parcial en el congreso de un proyecto de ley de referéndum uno de los mecanismos constitucionales con el que busca el cese anticipado del mandatario nicolás maduro la asamblea nacional aprobó en un primer debate la iniciativa que será sometida en los próximos días a una segunda discusión para su aprobación final el proyecto de ley perdón no contó con el apoyo de la bancada oficialista la oposición anticipó que además del referéndum revocatorio impulsará la enmienda de la constitución y el mecanismo de la renuncia en tanto el gobernador del estado venezolano de miranda el opositor enrique capriles presentó la página web revócalo punto com que busca recoger firmas de ciudadanos para promover el referéndum revocatorio de maduro antes de que concluya su mandato en dos mil diecinueve y bueno de acuerdo con expertos internacionales esto es algo que se debió hacer con anticipación desde años anteriores sin embargo bueno pues el chavismo ha estado muy fuerte dentro de la opinión pública en venezuela pero ahora que ya tienen el agua hasta el cuello con la escasez de alimentos con diferentes crisis económicas pues parece ser que ya están dando a su brazo a torcer están dándose cuenta que les ha afectado en su economía y bueno pues ya veremos en qué queda este tema recordar para pamela que hay en en la cárcel de venezuela varios opositores que ha llevado el gobierno de nicolás maduro y ya veremos si después de que se presente este referéndum y si se logran las firmas necesarias necesarias estos estos encarcelados bueno pues pueden pueden salir precisamente de prisión como está el dólar en casas de cambio y bancos y para quienes vayan a ir de compras eeuu les informamos que la cotización del dólar frente al peso se encuentra hoy en algunas casas de cambio en 16 pesos con 60 centavos a la compra y en 18 pesos a la venta mientras que en algunos bancos se mantienen 17 pesos con 35 centavos a la compra y en 17 pesos con 85 centavos a la venta bueno ahora usted ya sabe la cotización del billete verde por si piensa o puede realizar alguna compra o negocio en la unión americana vámonos a los deportes con nuestro compañero miguel ángel ceballos y y ahora el mundo de los deportes hola que tal compañeros este la información deportiva hoy arranca la jornada 10 del clausura 2016 del fútbol mexicano con los duelos de santos en contra de pachuca y veracruz ante atlas para el día de mañana cruz azul enfrentará al puebla pumos visitará a tigres león se medirá querétaro morelia recibirá monterrey y jaguares a tijuana para el día domingo dorados visitará toluca y chivas y américa protagonizarán una edición más del clásico nacional en el último partido de la jornada por otra parte delantero mexicano carlos vela mostró su sentir con el conjunto de la real sociedad de san sebastián luego de haber sido sancionado por faltar un entrenamiento tras haber asistido a un concierto en madrid la noche del domingo el atacante no se presentó la práctica de lunes por lo que el entrenador eusebio isacristán lo separó de la sesión del miércoles con labores personalizadas lejos del resto de la escuadra ante ello vela se mostró arrepentido y pidió disculpas personalmente al consejo de administración al igual que el resto de la plantilla y principalmente timonel eusebio quien no descartó que vela pueda haber actividad cuando ese equipo visita el celta de vivo publicó el club en su sitio oficial en otros deportes los hornets de charlotte confirmaron que llegaron a un acuerdo con el guardia mexicano jorge gutiérrez para el resto de la campaña 2015-2016 confirmó en un comunicado rich shaw gerente general del equipo gutiérrez quien ayer terminó su segundo contrato por 10 días ha dejado buenas impresiones con el equipo propiedad de michael jordan y se perfila para ver actividad en los playoff de la nba y en más del mundo deportivo cuando todo indicaba que ante el retiro de peyton manning el nuevo mariscal de los broncos de denver sería brocos weiler el joven les dio la espalda y estaría próximo a firmar con los tejanos de houston broncos le había ofrecido un contrato de tres años y 45 millones de dólares pero os weiler decidió tomar un camino diferente en una institución que lleva años ansiando un mariscal competitivo luego de pasar tres temporadas como suplente de manning os weiler se hizo de la titularidad a la mitad de la campaña situación que no desaprovechó al lanzar para mil novecientos sesenta y siete yardas y diez touchdowns y esto es toda una información deportiva para la voz informó y blanco y ceballos ahora sí raza media hora llegó nuestro periódico media hora con lo mejor de la información deportiva policiaca espectáculos y local además de chicos y chicas para deleite de la pupila y los picosos consejos de la tierra medios búscalo con tu voceador en los mejores puestos de revistas de la ciudad y no paguen más sólo cuesta siete pesos media hora el periódico de la raza ya está a la venta y ahora el mundo de la farándula la actriz kate el castillo finalmente dio una entrevista en donde habla sobre su relación con el narcotraficante joaquín el chapo guzmán asegura que los señalamientos que se le han hecho en torno a ese nexo son una cacería de brujas la noche de este jueves kate tuiteó la liga de la pieza periodística en su cuenta certificada de twitter la entrevista fue para el semanario estadounidense de new yorker y fue realizada por el periodista robert driver la pieza está acompañada de una fotografía donde aparece en ella el chapo guzmán y champagne quien publicó una entrevista con guzmán lo era para la revista rolling stone kate narra que no decidía si el filme sobre el chapo debía ser o no un documental pero el líder del cartel de sinaloa quería una gran película y que ella la protagonizará narra también cómo se dio el contacto entre ella y pen y que fue él quien quiso reunirse con guzmán lo era una vez que el capo se fugó del altiplano el texto sugiere que del castillo mantiene la intención de seguir adelante con el proyecto de una película sobre guzmán lo era y que sigue teniendo la anuencia del narcotraficante los rolling stone cumplieron el jueves la deuda que durante más de tres décadas tuvieron con sus seguidores de colombia y debutaron en el país una noche de amigos en la que estuvieron acompañados de la estrella colombiana juanes con su guitarra debajo del brazo y visiblemente emocionado cuáles sumó su voz a la de jagger para interpretar betts o burden del disco de 1978 some girls y con la que desataron la euforia entre las cerca de 40 mil personas que asistieron al concierto tras su visita a sudamérica los rolling stone llegarán a méxico la próxima semana donde tienen programados dos conciertos en el foro sol el 14 y 17 de marzo en los registros criminales de las vegas nevada austin lee russell sólo aparecía con multas menores y la mayoría de ellas eran de tránsito sin embargo a partir del miércoles pasado se añadieron posesión de armas y estupefacientes mientras que todavía se investiga una acusación más por acoso sexual lee russell es conocido como chumeli del programa el precio de la historia por el canal history channel el programa cuenta la vida de una casa de empeños a donde llega una gran variedad de objetos históricos russell de 33 años fue custodiado al centro de detención de clark country en donde le fijaron una fianza de 62 mil dólares la cual pagó y salió en libertad la tarde de ayer para la voz informó pamela escobar la nueva revista vamos le agradecemos que haya estado con nosotros en este noticiero del día de hoy por supuesto lo invitamos a que el próximo lunes nos acompañe nuevamente a las dos de la tarde con lo más importante de las noticias se despide de usted mi compañera pamela escobar y jose manuel mesa que tengan muy buena tarde muy buen fin de semana hasta el próximo lunes este fue el noticiero la voz una producción en alianza más music 90.9 y el periódico hora cero acompáñenos en una próxima emisión porque mantenerlo informado es nuestra pasión el precio de cientes de irnos dejamos a nuestro público de televisión con el video de una persona que intenta estacionarse pero al moverse en reversa choca con varias motos estacionadas cuando lo avanza hacia adelante choca con autos estacionados enfrente creo que debió de haber pedido ayuda si no podía si no podía encajar en ese cajón del estacionamiento haya destrozos que causó a lo mejor se puso nerviosa esta persona se llevó tres motocicletas dos carros tres carros se encontraban ya enfrente y obviamente el propio daño en la unidad, vaya manera de empezar el día. Que tenga buena tarde, hasta el lunes ¿Por qué no dejaste el principio del bien?